¡Agárrense fuerte! Yagatai. Eso lo sabemos perfectamente, ya que será el capítulo final de la quinta temporada que aún estamos esperando ver por Antena 3. Faltan pocos capítulos para ver ese gran momento, la muerte de Yagatai. Pero entonces, ¿qué ocurrió realmente con Yildiz y Ender? Ya que no se nos da mucha información con respecto a esto. Así que en este video vamos a hablar sobre eso y cómo terminaría Yagatai su triste historia en esta novela Pecado Original. Un personaje emblemático y muy importante en la vida de Yildiz y también de Kunru. Así que recordemos, después de que Yagatai empezaría a cobrar venganza a Dogan por todo lo que le ha hecho, precisamente por matar a su padre Hassan Ali, Dogan decide vengarse también. Arremete contra Yagatai de la peor manera posible, enviando a su hombre de confianza para que creara un accidente en la autopista donde viajaría Yagatai en el auto. Lo que no sabía Dogan era que precisamente en ese auto iría Yildiz, el amor de su vida, además de Ender. Dogan trata de evitar ese accidente, pero fue demasiado tarde. Ya Yagatai iba a mucha velocidad, bajando por esa pendiente, muchas curvas en una empinada. Yagatai pierde el control, el auto rueda por todo el acantilado. Yildiz se sacude fuertemente junto a Ender, recibe un fuerte impacto cuando caen en la parte baja de esa montaña. El auto queda con las llantas hacia arriba, prácticamente quedan totalmente estripados al finalizar ese capítulo de la quinta temporada. Pero ya como lo hemos dicho anteriormente en otros videos, para el comienzo de la sexta temporada, Yagatai estaría muy bien, junto a Ender trabajarían juntas, incluso con Handan en el holding, administrando la empresa. Pareciera como si nada les hubiera ocurrido. No es extraño, porque ya lo hemos visto con Yildiz cuando se ha salvado de bombas, incendios y muchos otros accidentes, que al final termina sin ningún rasguño, como si fuera un superhéroe. A Yildiz y a Ender no les pasa nada, son inmortales. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Pero para desgracia de muchos, Yagatai quedaría completamente malherido, y al final perdería su vida. Vamos a especular, vamos a diferenciar una especulación de una información. En esta ocasión vamos a especular qué ocurriría con Yagatai después de ese accidente. Obviamente imaginaríamos que llegaría la ambulancia, alguien habría llamado e informado a la policía, llegarían rápidamente, sacarían los cuerpos muy heridos, tal vez cortados, su carne, por todo el vidrio que haya explotado en esa caída. Lo sacan de allí y son transportados a los tres en ambulancia hacia el hospital. Llegarían allí, les harían el procedimiento correspondiente. Yagatai pasaría directamente al quirófano, ya que sería el participante o el personaje más malherido de los tres. Yildiz y Ender se recuperarían prontamente de ese accidente. Allí llegaría Dogan, muy preocupado, buscando a Yildiz. Le pregunta si se encuentra bien. Ella le dice que está bien, pero que Yagatai está en el quirófano. A Dogan no le importa lo que ocurra con Yagatai, él solamente le interesa lo que le haya ocurrido a Yildiz. Así que estaría a su lado. Yagatai trataría de aferrarse a la vida, pero los médicos lucharían lo mejor posible para salvarlo. Sin embargo, ha perdido tanta sangre que es imposible reanimarlo. No funciona una donación de sangre, una transfusión de sangre para él, ya que ha perdido bastante sangre. Porque uno de los vidrios habría cortado una de sus venas principales de su cuello, por lo que se habría desangrado rápidamente. Yagatai daría su último aliento. Si nos ponemos un poco más dramáticos, podríamos incluso imaginar que Yildiz fuera rápidamente a estar con Yagatai. Le preguntará al doctor cómo se sigue él. El doctor le diría a Yildiz que se encuentra muy mal. Ella pediría verlo rápidamente y veríamos que Yagatai de alguna manera le haría ver a Yildiz lo mucho que la ama. Le manifestaría de alguna manera todo su amor en ese instante, en ese lecho de muerte. Yildiz lloraría por la muerte de Yagatai. Y allí terminaría esa historia. ¿Por qué decimos que Yildiz podría encontrarse mucho mejor en salud en ese momento que Ender? Porque Yildiz estaba en la parte de atrás del auto, mientras que Ender estaba junto a Yagatai de copiloto en el auto. Por lo que probablemente Ender haya recibido un mayor impacto o haya sufrido más que la misma Yildiz. Recordamos, esto simplemente es una especulación. No es nada confirmado porque sabemos que la serie termina en un punto y empieza en otro. Donde quedamos asombrados. No entendemos cómo puede tener continuidad una cosa con la otra. Pero esto es habitual, ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Así que con esto me despido. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco por apoyar nuestro contenido. Y les deseo un feliz día para todos.